Pues tal vez no. Esperaba 100 kilos y obtuvo uno. Creo que el piloto Jordan tiene el resto. Enriquez tiene clientes antes de posesionarse para vender rápido. Supongo que tendrá ciertos clientes molestos. Exacto. Vamos a seguirlo. ¿Y entonces Gina sabe de nuestro informante? Está a salvo. Encuentren a Jordan. Si colabora, no hará falta Gina.